Sé que el instinto me intentó avisar Que conocerte tal vez no era lo mejor Eres experta para enamorar Y no te importa cuantos caigan por el recurso Yo te miro y todo me da vueltas, vueltas Y aunque admito que quiero volverte a ver Le siento que tú siempre vas y vienes Que nunca tienes nada que perder Rompiendo corazones, te entretienes Y cuando das el tuyo es de papel Le siento que serás de esos errores De esos que estoy dispuesto a cometer Le siento que te vas y ya no firmes Yo olvido más presentimientos Solo por volverte a ver Solo por volverte a ver Solo por volverte a ver Podré vivir sin escuchar tu voz Pero también me meto en tu conocida Puedes no ver que me entiendes Pero no, tú ya sabes la verdad Yo te miro y todo me da vueltas, vueltas Y aunque admito que quiero volverte a ver Le siento que tú siempre vas y vienes Que nunca tienes nada que perder Rompiendo corazones, te entretienes Y cuando das el tuyo es de papel Le siento que serás de esos errores De esos que estoy dispuesto a cometer Le siento que te vas y ya no firmes Yo olvido más presentimientos Solo por volverte a ver 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 Y sé que para mí es una obsesión Pero para ti es solo un juego Pero para ti es solo un juego Le siento que tú siempre vas y vienes Que nunca tienes nada que perder No, porque tu corazón es que te entiendes Y cuando das el tuyo es de papel Le siento que tú siempre vas y vienes De esos que estoy dispuesto a cometer Le siento que te vas y ya no firmes Yo olvido más presentimientos Solo por volverte a ver Oh, 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 oh Solo por volverte a ver Oh, 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 oh Solo por volverte a ver Solo por volverte a ver